¿Buscas la sonrisa plena y feliz? Te aseguro que has llegado al lugar correcto. Adelante, Clínica Sina te da la bienvenida. Traemos una información que en este momento va a ser de tu agrado y va a llenar tu rostro de una gran alegría al saber que vamos a brindarte los servicios que tanto has estado buscando. Aparte de nuestros servicios, encontrarás con seguridad nuestro apoyo personal, en el cual nunca te podrás sentir solo y vas a descubrir el paso a paso que yo ahora en este momento te voy a describir. Sina Clinic. Bienvenidos a Clínica Sina, con los mejores dentistas de Turquía, equipos tecnológicos avanzados y comprensión del desarrollo continuo, Ofrecemos un servicio calificado y de alto nivel en todas las áreas de la salud dental. Clínica Sina ofrece a sus pacientes tratamientos, métodos y tecnologías actualizados y confiables en condiciones cómodas. Servicios tales como exámenes dentales regulares, cuidado de las encías, empastes, tratamiento de conducto y odontología estética, mantienen los dientes con un aspecto saludable. La sedación se usa para prevenir el dolor, la ansiedad, el miedo y las náuseas que se puede ver durante los tratamientos dentales. Nuestros elementos quirúrgicos son estrictamente esterilizados. El tratamiento de conducto es un método de tratamiento utilizado para reparar y salvar un diente careado o infectado. El reemplazo artificial del diente perdido se colocó en la mandíbula para proporcionar estética a los dientes perdidos. Clínica Sina con su personal experto en el sector de la salud. Ha venido prestando servicios en los campos de la salud dental, implantes, cirugía, maxilofacial, ortodoncia, tratamiento con alambre, endodoncia, odontología estética, odontología, odontología pediátrica, prótesis, periodoncia, enfermedades de las encías. Con los mejores dentistas de Turquía y la atención especial del Dr. Osman Chetín. Nuestros horarios laborales que puedes contactarnos son de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los fines de semana de las 9 hasta las 11 de la noche. Y podrás obtener el calendario médico que puede ser examinado fácilmente en nuestro sistema de citas. Clínica Sina cuenta con nuestros traductores en español. Ellos te darán una atención personalizada y rápida. Si vienes desde tu país, ellos te acompañarán desde el momento de tu llegada hasta el momento que tengas que irte con tour y el traslado de Estambul. Puedes contactar con ellos a través de este número de WhatsApp. Ellos a la brevedad te darán una respuesta lo más rápido posible por las dudas que haya un tiempo o un horario entre país y país si eres del exterior. Mientras disfrutas y conoces este bello país, te recuerdo que desde tu llegada, tu traslado desde el aeropuerto será con su chofer y traductor en español. Y se te brindará el alojamiento, comida y tour, aparte del tratamiento, un solo paquete. Sina Clinic te ofrece una buena salud dental que es la clave para una vida feliz. Desde el primer día de nuestro establecimiento, nuestra clínica ha continuado con su enfoque de servicio profesional a sus pacientes. A una luz de su experiencia profesional, nuestra institución que saca su fuerza desde las experiencias pasadas y cuya visión es siempre de futuro, Sigue dando pasos pioneros en el campo de la odontología y nada menos que en Turquía. Reserve una cita en línea. Complete el formulario para hacer una cita en línea con nuestro médico. Si la fecha que seleccionó no es válida, nuestro coordinador se comunicará con usted para reprogramar la cita en línea. Tu pregunta no molesta, no dudes en consultarnos. Pon atención a los contactos que te he dejado y nunca olvides de ver la descripción de este video que con más precisión encontrarás la información que tú te mereces. Sina Clinic, Estambul, Turquía, cuenta con los mejores odontólogos que brindarán a tu vida una sonrisa feliz. Una sonrisa con Sina Clinic.